Un homenaje muy particular, un homenaje de la militancia haciendo lo que él quería, que no lo lloremos, que estemos con alegría en la calle, que estemos militando por un proyecto que él nos transmitió con mucha fuerza y con ejemplos y con gestos muy muy fuertes y que sigue vivo y que ha logrado extraordinarias cosas en la Argentina, así que lo hacemos con mucho entusiasmo. Una actividad que comenzó muy temprano. Sí, empezamos, nos reunimos los intendentes con Parrilli, con el secretario de la Presidenta que está en Río Gallegos, nos reunimos en la Municipalidad de La Matanza. Fue un gesto de estar un grupo grande, intendentes de la primera y la tercera sección electoral, todos reunidos allá. Y después vine para el Cruce Castelar, donde habían embandelado la avenida doctor Néstor Carlos Kirchner y estaban los compañeros recorriendo y también se hizo como una radio abierta y bueno, un poquito de estar con los compañeros y charlando con ellos. A través de la militancia se lo recuerda. Sí, totalmente. Néstor, ese día se encarnó en la militancia. Hace dos años Néstor se encarnó en los jóvenes y sigue vivo en cada militante.